Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un comentario más de Pokémon Sol Y empezamos con el alto mando de Alola Soy Caudan, Cajuna y miembro del alto mando No pienses que voy a tener compasión contigo Voy a poner toda la carne en el asador Acabo de darle al alto mando Cinco Pokémon Ah, siento que tendría que haber comprado más Ultra Balls y eso A ver, ¿qué nivel tiene? ¿Qué nivel tiene ese hermano? Cincuenta y cuatro, ojo Cincuenta y cuatro, ojito Fantasma no es eficaz contra Contra los Estas defensas que tienen estos hijos de la chingada es un problema ¿Qué hizo? Bueno, tengo disfraz Así que fresh Carantoño otra vez, ¿no? ¿Me la voy a jugar? Ah, ya pensé que iba a usar una super poción o algo Pero veo que no ¿Cómo somos de nivel, tío? Eso no me gusta Pero aún así me he quedado casi a nivel Por eso de repente al final he tenido que aliviar un poquito Cravo Minable Cravo Minable Tipo lucha A ver, Cravo Minable Creo que tengo entendido ¿Vamos a buscarlo? ¿O no lo buscamos? ¿Qué hizo? A lo mejor no lo buscamos, ¿no es cierto? Eh, Cravo Minable Creo que es tipo lucha Hielo, ¿no es cierto? Lucha Hielo ¿O estoy loco? Bueno, no sé Pero vamos a mandar otro Lucha Hielo Ahora quedamos con el mismo O sea, sé que es tipo lucha Los tipos luchas son fuertes Son débiles contra Contra los tipos AD Y los tipos psíquicos Claro, Antonio, vamos Tú puedes Vamos, soy más rápido Nivel 55, ojo Ay, me le bajé menos de la mitad, creo Martillo Hielo, ojo Tan poca vida tengo con mis Pokémon Tan poca vida tengo Bueno, sí es tipo hielo Así que voy a hacerle un Una Un Esa cosa que se me da Y listo, se acabó Ay, no pensé que iba a ser tan difícil esta lucha Evil T, mi profe Revientalo Vamos ¿Muere infeliz? Sí Dos contra uno Dos uno Dos uno Vamos, dos uno Es que también menos daño Bueno, no importa Otro 30 de vida por cada chiste de esos Ah, qué divertido Primit Sí, porque a mí es tipo Y ahora Y ahora, hermano El chiste era usar al Tropajo, güey Y ahora como venzo A Primit que es tipo lucha Que es tipo lucha No tengo psíquico ni volador Vanemos a Kaku ¿Cuál tenía el ataque tipo de volador? Kokoracho, ¿no? ¿Será que mi kokoracho? Vanemos a kokoracho ¿Tiene golpe aéreo? Sí, sí Es un kokoracho Se supone que soy más rápido Por el golpe aéreo, ¿no? El golpe aéreo siempre ataca primero En teoría Evil 54 Es aquí que grabo mi neighbor Enfado tipo dragón ¡Ojo! ¡Ojo! Te hubiese más rápido, tonto ¡Mátalo! Es que va a usar su estupidez, tío Es que va a usar su estupidez Bueno, no importa ¿Otro enfado? Claro, tiene enfado, pues O sea, eso de ley No se le quita Creo que esa Esa habilidad es una mierda, tío Es una mierda En serio No puedo dejar el mismo A ver No, espera Espera porque dragón vence a dragón ¿No es cierto? Tengo entendido Así que no Y el fire está muerto Qué bonito ¿Cuál tan le va a dar una defensa, tío? A ver ¿Dónde veo los datos de la defensa? 119 9 ¿No puedo cambiar de poke? Datos Defensa 96 Bueno, solamente con eso Ya sé que tú eres más fuerte Así que A ver ¿Me vas a dejar usar un ataque? Ya Chévere Muy amable Turmenta floral Ya, es fácil No, porque me voy a tener un golpe Me voy a bajar casi todo Pero Ya se confundió Buenazo Turmenta floral Bien Perfecto Van tres Falta uno Mejor que suba de nivel La verdad Es más fácil para mí Mucho más fácil para mí Beweard Hijo de matumar Beweard siempre ha sido complicado Creo que me van a tocar usar mi ataque tipo Bueno, no me hacen un ataque tipo yellow ni nada Así que Confío en que Beweard Creo que Beweard O sea, ojalá me esté equivocado Pero Beweard es o lucha siniestro O normal siniestro O normal lucha Normal lucha creo que es O siniestro lucha Para mí es siniestro lucha Es lucha, vean Se lucha el cabrón de mazo ¿Qué hacemos? Démoslo y llamamos Tú puedes Soy más rápido Perfecto No le baja nada, tío Es que tiene tanta defensa el cabrón Machada, ojo Aguanta, cabrón Voy a transformar mi Mi ataque Z, tío Creo que es la última Pokémon Así que, a ver Ya vencimos a Prime Vencimos a Harigama Vencimos a Cuadmas Vencimos Vencimos a otro más Vamos a vencer a... A ver Macujita Ya, pues loco, dale Eh, qué loco No había visto nunca el dragón Ay, no se murió Dios, no se murió Y otro me ha machado y me mata Qué mierda Murió, hermano Bueno, no pasa nada Iré con Cucaracho O con Petri Va Cucaracho Y le hace En teoría debo ser más... Debo de ser más rápido Aparte de golpear Y siempre ataca primero Bueno, no, ataca... Ay, en serio, tío En serio me dices eso Ay, pucha Me acaba de cagar la vida, tío Maldito de Weir Cómo te odio con mi vida, hermano Vamos con el Durariate ¿Se ve más rápido? Sí, acá Vamos Ay, no le bajé nada, tío Ay, malditas machadas Sí lo aguantas, ¿no es cierto? Muy bien, señor Qué varón Qué varón, tío Te acabas de ganar una hipercución, güey Bueno, tengo un montón Y tengo 30 minutos para... Para esperar a que no vea el tiempo, güey Ya Usa todas las machadas que quieras, hijo de la chingada Porque soy más fuerte que tú Ay, se baja bastante Usamos los revivires, ¿no? Creo yo Revivir normal, pero... ¿Dónde está? Loco Quiero revivir Aquí Sí, estropaga Supongo que con lo que revive... ¿Qué hizo? Machadan hizo Fresh No es muy eficaz ¿Por qué no es...? Ay Ay Carajo, hermano A ver ¿Tienes tú este? Sí tiene, sí tiene Es que tiene mucho efecto... Mucha defensa física Háganme lo más rico Su defensa física es inigual Jirovil, ojo Un Jirovil más y me mata, creo Yo soy más rápido, así que... Con suerte le mato Perfecto, ilustre Perfectísimo Te ganaste el nivel, hermano Joder Poliwrath Poliwrath Ebermante Es que Mante está medio muerto, güey Pero bueno, ya Supongo que puede, por lo menos, darle un golpe y... Es que es muy lento, hermano Eh... Mante es muy lento, muy, muy lento Pero no creo que me mata de un golpe, así que vamos a aprovechar y usar una hiperpoción ¿No es cierto? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Una de la hecha mumbo que me sube 100 Y la hecha mumbo que me sube 120 Una de hecha mumbo Y... perfecto ¿Qué me hace? Sumisión, ojo Me bajó, ¿cuánto? 80 No me mata de la siguiente sumisión Y yo le puedo hacer esto Y le puedo hacer mierda A ver Es que es más rápido que yo, tío Es la falla Dale Vamos ¡Bien! ¡Bien! ¿Vencimos? Perfecto Van a terminar con un nivel 60 Ya estoy viendo Quiero probar una cosa Espérense Estoy intentando... Estoy viendo una cosa Es que funciona bien Si no, pues nada ¡11.000! ¡11.000 pavos, güey! ¡Ay! Vecimos la primera ¡Loco! ¡Ah! Se pasa por acá No lo sabía, hermano Perdón Mira qué loco Y se enciende el suelo Qué chévere, qué chévere Me gustó, me gustó A ver ¿Cuántos Pokémon murieron? Dos, ¿no es cierto? ¿Dónde están los revivires Que tenía por aquí? Loco Quiero un revivir Este Dos han muerto Primero murió Este Luego murió este Y me dejaron con poca vida Y con poca vida A ver Y preposición Tengo 37 Tengo un montón de preposiciones Para ti Para ti Para ti Caramelos raros No, es que no No quiero que suba más De nivel aún Quiero que le suba Un poquito la vida Pero no tanto Ya sea una valla 10 PP Defensa Ni sé qué Defensa ¿Ustedes lo que tengo? ¿En serio? Papo Bueno, pues vamos a como estamos El siguiente Por lo que veo Es un tipo roca Para roca Tenemos aquí a este hombre Cocu Tenemos Coracho Y si hace falta Mandamos por ahí A Manny también Ya, estamos bien Creo que va a ser sencillo Espero Y aspiro Esta es la suculencia La suculencia en persona Otra vez nos vemos Bienvenido a la sala de las rocas Ostras Bueno, pues al mal Al mal tiempo A darle prisa Algo así Ya nos conocemos Así que dejemos Las comunidades de combate LOL De una De una Entrando y me mando Puta, pero hasta si le como Ok, niña ¿Quieres morir? Morirás Relicant Agua roca Agua roca Demolition Ay, te saben que tenía que haber hecho Haberle puesto el El ataque exacto No, pero el ataque exacto Tipo lucha, ¿no? Y eso que Relicant Tiene bastante ¿Qué hizo? Posteso Joder Joder, que madre Me va a dormir Demolition, vamos Conta que le mates Perfecto No te duermas No te duermas No te duermas A ver, ¿se duerme? ¿No se duerme? No La concha de tu madre Al boys Carving ¿Carving es tipo Hielo? No me la quiero jugar Carajo Bueno, está bien Sigamos con Coco Y así es que muere Sabría que Carving es tipo hielo Pero no creo Porque yo lo atrapé ¿Ha tenido un Carving ya? Es que sí me sale Ah, sí es tipo hielo Hijo de la chingada Sí es tipo hielo Hijo de la chingada Coco resplandor Dice que se despierta Chévere A ver, ¿qué me hace? Ya entendí Ya entendí Fuerza lunar ¡Fuerza lunar! ¡Fuerza lunar! Es tipo Hada Roca Ya entendí Mierda, tío Vamos con nuestro pajo Malditas hadas Cómo los odio con mi vida ¡Qué mierda! ¿Qué hizo? ¿Fuerza lunar otra vez? Hazla, pues Hazla ¡Qué mierda! No, no lo pensé No lo pensé Para nada Fuerza lunar ¡Carajo! Veamos cuánto daño Le hago como persis espectral Ojalá que le mate Sería buenazo ¿Qué otros Pokémon Me inspirarán Contra esta mujer? Qué complicado, eh Es complicado Vamos No le bajé nada Mierda ¿Qué hace ahora? ¿Qué dice? Bueno Mi experiencia me ha mostrado Que el chico baja bastante Vida No le hice nada Y me dejé a media Medio Bueno, no le bajé tanto Pero yo Yo le bajé menos, tío Es tipo Roca Ojo No puede usar truenas Es una estupidez No le bajé nada El ataque especial Me está bajando Abregar ¿Qué tal? No le bajo nada Hermano Ay, no le bajo nada Y falla el ataque Ay, la concha de tu madre No quiero que mueras aún Hermano Hiperpoción Para ti Estoy seguro Que estoy feliz De mi invasor Y percusiones En algún momento Ahora estoy aprendiendo Que tengo que aprender A usar Ataque especial Ojo Ataque especial No voy a usar Para nada Así Ni trueno No le hago nada Tío, caranto A ver Pero tipo Roca Un Dair Vamos Está muerto Está muerto Está muerto El infris Garumbría Vamos Hijo de tu puta madre Es que sabía Que iba a hacer eso Pero eso no quería Bien, bien Si le baja Más o menos Garumbría Sigamos con Garumbría Sime rápido Perfecto Ya van dos Reflejo Ojo Ah, se subía La cámara Ataques físicos Qué mierda Este infeliz La durera creo que Tres o cuatro turnos Un turno Así que es útil Usar eso Y baja ataque especial Cachan Ya Otra fuerza lunar Ojo 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 Mira Tengo que estaría A uno Es que yo le bajo Como No, él me baja 25 Ella me baja 25 Más o menos Por cada ataque Así que aguanto Uno a cinco Más o menos Pero más de cinco No aguanto Porque se sale crítico Estos hueás No me baja más Me baja 34 Bueno, Garumbría Una Unas cuatro más Y le mato Si no Está imposible Hermano Usará otra vez Un mierda Esa No, fuerza El norojo Está muerto Entonces Y ya no es Es una tontería Vamos Otro A restaurar Todo Pero ¿Qué le pasa En la cabeza Hermano? No No tengo APS Compañero 45 Me la juego Que me puede matar Como un crítico Sería mucha suerte Ya de la hija De la chingada Que te Ay, reflejo Y reflejo Reflejo Y reflejo Carajo Con su reflejo Démosle otro Crítico Buenazo ¿Qué usó? Ya, sí Aguanto un golpe ¿No es cierto? Bien Bien Ilustre Ya usa Dos a restaurar Todos a tejer Pues yo también Voy a usar tres ya Fíjate Yo tengo más que Tengo 27 Así que No me estés retando A mí Fue a hacer un orojo A ver Estás muerto Hermano En dos turnos Así que Sería uno Un turno Joya de luz Eso no me afecta mucho Me baja menos Que su fuerza lunar Por lo menos Garumbría A ver Muy bien Crítico Perfecto Nos vemos aquí Hermano No te quiero ver Nunca más mi vida Y se fue reflejo Lican rock Lican rock Ojo Vamos que El lican rock Es tipo roca puro Y tengo que aprovechar Y matarlo Con mi super Ocasio Si es tipo dios Soy muerto Vaya Acá Acá No tenía roca veloz Yo tengo Y que rariete No se aguanta Se aguanta Es mi tanque Es mi tanque Es mi tanquecito Es que es tipo insecto Pues Idiota Vamos con Manti Cuando estaba Medio ataque Lo pensé Pero ya fue Demasiado tarde A ver En fin Tormenta floral Vamos Si le matas De un golpe Y no pierdes Menos de la mitad De tu vida Estamos bien Es una mierda Si le matas De un golpe Estamos bien Si no Barista carpeta ¿Qué podía hacer? A ver Es más lento Que yo Me va a reventar Tendré que usar Una hiperpoción Tengo treinta Hiperpoción Es que bestia Es imposible Que pierda La liga Así wey Ok Falla Pero falla Roca Tiene 70 De daño Wey A ver 80 Te voy a matar Si es que me es otra Roca afilada Cuando usamos otro Y esperamos que esta Roca afilada Falle Porque no piensas Usar más hiperpoción De ti Te comento Genial Lo que pasa Tanto Aguda Veamos si es más rápido No Queda ser más rápido Pero falla Pero no le falla Ni una Que infeliz Que infeliz Hoy Roca Tiene 70 De 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 esto O sea Golem Sigamos Ojo que puede hacer Explosión Y Golem Creo que es tipo Eléctrico También ¿Será que me mata De un Golem? Veamos Veamos Me la juego Confío en ti Debe ser más rápido Que Golem No Allá Allá Un Golem Un golem Un gordo Con cinco niveles menos O sea Era obvio Ojo Ojo ¿Qué hacemos? Luchemos Luchemos Luches Tomé Te fregamos Crítico Y te coronas No 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 Se supone Que eso Tiene que pasar A mí A mí Qué mierda Un punto de vida Se quedó Un punto Ay Dios mío Se deben Ahorita usar La roca Melos Y fin De la historia Pero no Pero no Bueno Eso es lo que Petri Es más rápido Así que vamos Simplemente Usar aquí Demolition Y fin De la historia Hermano Fin de la historia Perfecto Falta uno más Creo O estoy equivocado Pensé que A ver si hubo un mensaje No puedo responder Probopass 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 ¿Qué será? Tipo Probopass Tipo metal Acero Tipo acero Cuando me voy a ir de munición Si es que le matas un golpe Es porque es por cuatro fuerte Y es porque era tipo acero A ver No Casi Es tipo Tipo eléctrico Parece Podría ser Podría ser ¿Dale? Mierda ¿Qué hizo? No sé quién decir ¿Qué hizo? ¿Tormente arena o así? Igual es tu último Pokémon Así que me importa un carajo Ay Paralizado Y con tormenta arena Tío Que bien Ojo ¿Qué era eso? Explosión ¿Tierra viva? No me quedé Pero bueno Está muerto Como vamos a subir el nivel Bueno Vencimos Señores Complicado A nomás no poder No veo en ti Ni rastro De aquel entrenador Que conocí en Akala Supongo que has acumulado Una experiencia Muy enriquecedora Durante tu récord insular Pues ponla en práctica Con tu siguiente rival ¿Ya? ¿Ahora qué hace ante la boca? Espera Oh ya Oh ya No me sale Aquí no me sale Como sabía ser En Pokémon verde a hoja Y así Porque me pongo atrás Pero no Miren No sigo caminando Oh sí Oh ya Oh sí Sigue así Basta Ay Siempre hago eso Por lo menos una vez En cada juego de Pokémon Así que En esta ya me estaba olvidando En esta ya me estaba olvidando Bueno pues sigamos Vamos a guardar Esperate Nunca me ha gustado tanto Una Nunca me ha gustado tanto Una liga ¿Esto eres fantasma O eres veneno tío? Bueno ya lo veremos En la lucha Así que A ver A restaurar a todo A ti Perfecto ¿Dónde está la posición? Se me perdió Aquí Aquí está Ah Qué modo Revivir Aquí se han muerto bastantes Ha muerto este Ha muerto este Y ahora sí La posición donde estaba Más arribita Prepotion Acá Bueno ya aquí estamos Y acá Y a ti no Te voy a dar algo Para que te desparalices Que es un Antiparalizador Por aquí Ya Ahora esto Esto sí estoy también Bien dudoso No sé qué Qué será Que tipo No si es fantasma O si es fantasma Si es fantasma Efectivamente Hola Soy Sarala La princesa y memorial Ok Me gustan más Los tipos rocas Que están así Como que Pa 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 Pongamos a A ver Tipo fantasma Loco Basta Candela Estropajo Qué más Tiene que Este tipo Siniestro Petri ¿Tú qué Tienes? El problema Es que Fantasma Solamente Es débil Contra Fantasma Mismo Y contra Siniestro Me la voy A jugar Así como Estamos Ya No sé Si usar No no Vamos a ver Cómo estamos Vamos a guardar La partida Y vamos a ver Cómo estamos Esperen un segundo Que no sé Si estoy grabando Así Sí Llegamos 28 minutos ¿En serio? Bueno ya Solamente hagamos la presentación Y el primer Pokémon Y lo dejamos ahí ¿Ok? ¡Ay no leí! ¡Qué mudo! ¡Qué mudo que soy! ¡Qué retrasado mental! Bueno no importa No pasa nada No leí Perdóneme la vida Por no leer Sarala ¡Ay! Seguí ahí Esto es tipo Fantasma siniestro Tal vez Solo sé que no es tierra Fantasma siniestro Me huele ¡Ay carajo! ¿Y ahora qué tengo aquí? El poder Sato tipo Fuego Tal vez ¿Sero es defensa física? Bueno vamos a ver Sorpresa Mierda Solo falta que falle El ataque En serio tío ¿Me comí? Ah no El Chex me lo había comido Dale Que tome pérdica Loco Déjame atacar Vamos Pégale por Dios Sí Sí Gracias Gracias Joder Reviéndalo Confío en ti Reviéndalo Es como un Kamehameha Bien Bien Maldito Y bueno Creo que vamos a dejarlo por aquí Porque ya estoy viendo que lleva 20 minutos Así que Gracias por verlo Vamos a seguir con el alto mando A A Full En el siguiente capítulo Adiós amigos Bye ¡Vous! ¡Suscríbete al canal!